Música Pistales en mi troca bien polarizados Pa' que no vean por dentro el negocio que cargo Arriba de mi troca y muy poco me bajo Mi radio y celular se la pasan sonando Mi madre preguntó por qué tanto dinero Esta casa es humilde pues como le has hecho Sonriente le dije mi negocio es derecho Si supiera mi madre por eso ni duermo Como siempre lo quise y lo goce en exceso Rolí siempre la mano pa' no perder tiempo Mi padre me dijo en este mundo hay respeto Solo tienes que hallar la forma de obtenerlo Música Todo empezó con 18 libras de queso Vendí todo y mis vacas ya fueron creciendo La gente desde arriba lo manda completo Para repartir harina yo soy el discreto Ya me voy me despido y le dejo un consejo Aunque apague la lombra y va a seguir ardiendo Si me tumban mañana otro recibe el puesto Pónganse bien las pilas que le borran da suelto Música